La ve con tu cara tan bonita La ve destrozando corazones La ve caminando por la banda La ve con tu cara tan bonita La ve con tu cara tan bonita La ve con tu cara tan bonita La ve destrozando corazones La ve con tu cara tan bonita La ve con tu cara tan bonita La ve con tu cara tan bonita La ve con tu cara tan bonita